Bueno, primero, esta es mi primera prueba de Top Shop, así que sepan disculpar, pero la idea es, y hace más de una semana que Pau me invitó a charlar, vengo pensando qué puedo decirles, y en realidad de tener la suerte de haber visto a Fundaciones Magé, a Mundo B, a Impulsar, a haber conocido a Nico, me empecé a dar cuenta que tengo la oportunidad de trabajar y de estar en un mundo que es muy privilegiado, y es el mundo de las relaciones. Creo que hoy es lo único que yo les puedo transmitir, porque todo aquello que ustedes necesitan para triunfar, primero tienen que saber que son una raza distinta, los emprendedores son seres humanos distintos, que encuentran en el camino una adrenalina que no la tenemos todos, y que aquellos que estamos en el mundo privado, o en la parte de lo que tiene que ver con la enviabilidad, y que encontramos ahí algunas cuestiones de seguridad, vemos con mucha gana y hasta con una dura sana envidia, todo aquello que tiene que ver con el emprendedorismo, pero quizás no tenemos todo aquello que hace falta, y créanme que a veces es lindo verlos que triunfan. Lo otro que me ha permitido trabajar y decir es que como cada cosa va llevando a la otra y a lo largo de un momento de la vida, uno empieza terminado relacionado con todos. Yo conocí a Jorge Lawson, Jorge Lawson es un amigo, es el fundador, el consultor Lawson, además de la fundación, pero lo conocí en condiciones muy raras, yo un día decidí que me tenía que ir de mi casa, a alguien le habrá pasado, y creo que eso es lo único que emprendí solo aparte, y decidí irme muy joven, y lo único que sabía es que para poder vivir y mantenerme solo tenía que trabajar, y sabía que tenía que estudiar, porque si no estudiaba iba a tener un techo al cual no iba a poder progresar, y yo tenía claro lo que quería, y quería progresar, y quería vivir bien, y quería pasarlo bien, lo había disfrutado, había conocido no tan bien, había conocido bien, y había conocido de no, no tan bien. Y ese escalón de caída, créanme que es feo, pero si no podés capitalizar, se convierte en una aprendizaje, y me parece que esto también tiene que ver con lo que les va a pasar durante el tiempo, y lo que puedan aprender de ellos, es lo que nos va a volver a levantar. Las relaciones, yo estudiaba en la Universidad Nacional de Córdoba, carrera de contado, y empezaron todos los paros, los históricos paros que hoy ustedes ven en otros lugares, eran cada vez que había tomos de exámenes para entrenar, para que podían avanzar, y había quedado clavado en la mitad de la parte del segundo año. Decido, por una mamá, que era la directora de Relaciones Institucionales, ir a la Universidad de Blas Pascal, y al mismo tiempo, cuando me hacen la presentación de la Universidad, el mes siguiente en el trabajo que ya tenía, me aumentaron la misma cantidad de sueldo de lo que valía la cuota de la Universidad. Tengo ese cuadrito, en mi estudio, en mi casa, recordando ese momento. Para mí era una señal, y ustedes se van a dar cuenta que cuando vayan triunfando y vayan creciendo, todos los puntos se unen para atrás. Nadie te puede decir de antemano cuál es la lógica, pero van a ver que se va. Ahí estudié con personas, una de ellas se convirtió en un gran amigo que se casó con una de las herederas de George Galos. En ese camino conocí a Miguel, Miguel era íntimo amigo de Johnny, Johnny es el padre de Jorge Lauzon. Era competencia porque ya estaba en Arcor, y Arcor estaba en un auge tremendo, George Galos estaba fundido. Pero siempre me acuerdo de algo que me dijo Jorge, las relaciones se construyen, principalmente en los momentos duros. Y siempre tenés que tratar de que te queden debiendo, esa debe ser tu actitud en la vida. Y no porque te voy a ir a cobrar y te voy a quebrar las piernas, ni la cuesta en la pieza. Simplemente por el desapego de dar, sabiendo que del otro lado, tu cuenta, tiene un saldo que el del otro es más grande. En ese desapego, créanme que es lo único que nos va a hacer generar una red de contención, que si se caen, va a hacer que el golpe sea menos grande. Que si se caen y les vuelve a dar un envión, van a llegar a más alto. O que cuando se tiren van a entender que van a tener donde cae, y créanme que el cerebro funciona de una manera totalmente distinta, cuando se siente seguro, a cuando tiene riesgo. Seguramente en cada uno de ustedes está la adrenalina, la adrenalina del camino, del riesgo. Pero también están los estados de frustración. Ahora, los estados de frustración sabiendo que uno va construyendo desde el leal saber y tener una relación, es lo que los va a mantener, es lo que los va a contener, es lo que los va a permitir relacionarse. Nosotros hoy trabajamos con todas las fundaciones, en conjunto y por separado. Y nos damos contenido y difusión y espacio. Pero porque entendemos que el emprendedorismo es el primer eslabón de ese gran, o yo, o yo, gran suplemento que tiene el área de negocios de nuestro día de los domingos. Pero que no refleja a los emprendedores. Deuda. Hemos quedado, empezamos a trabajar con las fundaciones para empezar a reflejarnos a ustedes lo que tienen, lo que pasa, lo que necesiten. Hemos puesto a disposición, como gentilmente está este lugar que es precioso, nuestro auditorio, en el diario, para poder hacer teleconferencias, incrementar el número de participantes. Pero todo esto se dio, pura y exclusivamente, por la construcción de relaciones. Nadie los obligó a visitarnos, nadie los obligó a buscar un teléfono. LinkedIn, Facebook y todas las redes sociales, profesionales o por COVID que quieran ver, tienen la razón de ser en el origen de construir relaciones. De compartir y de sentirse que uno no está solo en este camino, que es tan duro. Y en el de ustedes, es principalmente más duro. Lo único que les puedo transmitir es, construyan relaciones. Pero no esas relaciones por interés que te busco, porque en realidad quiero lo que tenés, pero te lo dibujo a otra parte. Con la frontalidad absoluta de decir, te busco por esta razón. Necesito que me ayudes con esto. Estoy dispuesto a participar y colaborar con esto. Me equivoqué, metí la pata, perdón. ¿Cómo lo puedo subsanar? ¿Qué podemos hacer? Porque las únicas relaciones que van a trascender y nos van a ayudar, son aquellas que hoy se empiezan a sembrar, pero tienen visión de largo plazo. No importa si hacen servicios, o si se dedican a la tecnología, a los talk shows, a los espacios para la difusión de ideas. La única forma que van a triunfar es con un camino claro, con un camino consensuado, con un camino honesto, con un camino directo. Tengo la capacidad de escuchar y animarse a pedir. Nadie nos enseña a pedir. Da vergüenza, agenda compromisos. Es como el cuento del gato. Y ese chiste refleja cómo estamos nosotros sentiados. Bueno, muchachos, ustedes están en el camino más difícil. Pero lo más importante, y que no se tienen que olvidar nunca, es que hay mucha gente que tiene orgullo por los emprendedores. Porque generan riqueza. Porque sin la captación de la riqueza, no se puede generar distribución. Esas palabras son de civilidad, pero citar la autoridad intelectual. Así que, de mi parte, y este compromiso lo digo en serio, y lo que puedan necesitar a través de este ciclo de charlas, que vamos a ver cómo nos podemos sumar, ayudarlos. A través de la difusión de lo que estén haciendo. A través de las incubaciones que tanto ayudan hoy las fundaciones. Cuenten conmigo, cuenten con cada uno de ellos. Y ya saben dónde ubicarnos a través de los organizadores que hoy nos gustan. Así que, muchas gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!